¡Hola! A todos los enfermeros los agradezco por todo lo que hacen. Mando un abrazo grande para las enfermeras y para los enfermeros. Gracias por cuidarnos cuando estamos enfermitos. Le mando fuerza a todos los que trabajan en el hospital. ¡Fuerza! Aunque te acuestes con el sol. Gracias por cuidarnos. No hay más estrellas que las que dejes brillar. Tembra al cielo tu color. Quiero saludar a los enfermeros. No estés solo en esta lluvia. Gracias por cuidarnos. No te entregues por favor. Gracias por cuidarnos. Gracias por cuidarnos. Mucha fuerza a todos los trabajadores de la salud. Gracias por cuidarnos. de cuidarnos del coronavirus mucha fuerza gracias por ayudar a los enfermos de lucha y razia por todo que Dios les dé fuerza mucho más a los locos no estés sola en esta lluvia